¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hoy les traigo la quest Draft Cannon, una quest member de bajo requerimiento, especial para hacer Cannonball. Yo sé que antes de hacer la guía de Cannonball tenía que hacer esta quest, pero de verdad se me pasó. Hoy tengo la oportunidad de hacerla y se la quise traer. Bien, esta quest es, como les dije, de bajo requerimiento, lo único que necesitamos son un Hammer o Martillo, algunos Falador Teleport, con uno basta, pero yo como soy exagerado compro 10, una Skill NetClase para hacer Teleport rápido a la zona de la quest, o también nos sirve el Game NetClase y nos transportamos a Barbarian Output. Ahora, con el Skill NetClase, vamos a ir al Fishing Guild, que nos deja prácticamente al lado de la quest. Esta quest es sumamente fácil, rápida, yo calculo que en unos 15 o 10 minutos está lista la quest. Así que, comencemos. Bien, hablamos con el Capitán Langbot. Al activar la quest, él nos va a dar 6 barritas de metal y manada. Nosotros necesitamos tener el Hammer. Ahora, con esta barrita, lo que vamos a hacer es, vamos a reparar la reja en algunos puntos, es difícil diferenciarlo. Aquí se ve que está dañado, aquí se tiene que reparar. Le damos use y le damos click a esa zona. A veces puede fallar, eso depende del nivel en smithing que tengamos. Podemos sacar vida, por eso yo recomiendo traer algo de comida, por si hay algún fallito, una baja de vida, ustedes saben. Bien, ahora yo dejaré esta escena, como es más o menos larga, es la parte más larga, la dejaré sin audio y le aumentaré un poco la velocidad para que eso lo vea en la zona. O dejaré una imagen con la zona donde está la donde se repara. Gracias. 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 Comenzamos a hablar con el capitán. Ya estando aquí hablamos con el capitán de nuevo. Le decimos que ya LOL ha retornado a casa y ahora nos pedirá que reparemos su cañón. Para repararlo le damos. Para repararlo le damos. Imped. Use con el cañón. Bien. Creo que esta parte es. Te voy a recordar. Este. Este. Aquí. Ok. No recuerdo. El cilindro. Vamos al cilindro. Ahora. Este con este. Y. Este con este. Creo que esta listo. Si. Ahora. Si. Bien. Regresamos. Hablamos con el capitán. Ah. Me corté. Bien. Regresamos. Hablamos con el capitán. El ve. Va a ver nuestro trabajo. Se sentirá satisfecho. Y ahora. Creo que nos mandará a hablar en falador. Si. Ahora tenemos que dirigirnos. A falador. Y tenemos que dirigirnos. A la ice mountain. Donde están los enanos. Yo dejaré el mapa. Y. Ya nos vemos. Bien. Ya estando. En. Ice mountain. En la mina de los enanos. Hablamos. Con. Eh. Nulo. Nulo. Dion. Y. Hablamos con el. Le decimos que. El capitán. No fue el que nos envió. Vemos la guía. Es como. La licencia. Para. Poder usar los cañones. Ahora. Nos dirigimos a hablar con. El capitán. Otra vez. Bien. Ya tenemos el capitán. Hablamos con el. Le decimos que ya hablamos con el. Con el. Sinigón. Que nos mandó con el. Hablar. Y listo. Quest finalizada. Espero que les haya gustado el vídeo. Por favor. Dale un like al vídeo. Si los ayudó. Si quieren más guías. Pueden suscribirse a mi canal. Y. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.